Buenas tardes, desde Aviario Leida, y bueno, hoy le vamos a hacer una entrevista a mi padre, y bueno, ¿a ti quién te metió en el mundo de la carne y cultura? Hola, buenas tardes, a ver, buenas tardes Gonzalo. Yo empecé, pues más o menos con tu edad, o más pequeño, a mi hermano le regalaron un pajarito, una cría, se le murió, y la que ya mi madre me daba paga, todas las semanas junté 250 pesetas y compré una canaria, y luego un vecino me dejó un canario, de los que llamamos balconeros, y ahí empezó mi periplo. Bueno, luego tu abuelo me trajo un canario de trabajo, un agatopal, y ahí empecé con una pareja, y cuando menos se lo esperaba tu abuela teníamos en una terraza de metros cuadrados más de 40 pájaros, canarios, periquitos, mandarines, agapornis, algún verdón, jilgueros, pardillos... Bueno, ¿y tú cómo, cómo se dice? ¿Y tú en esa época qué le dabas de comer a los pájaros? Yo en aquella época, pues no existía el pienso, como le damos nosotros, y yo me basaba en una alimentación de una mistura, que la compraba Granel, me costaba de aquella 80 pesetas el kilo, y era lo que les daba. Y luego, pues claro, como mucha gente hace, pues les daba manzana, les daba lechuga, incluso les tengo dado perejil, que es una planta prohibida, pero bueno, nunca se me murió ninguno, gracias a Dios por eso. También en la época de cría, pues, cogía un huevo y cogía una galleta con un mortero que había de aquella, de estos de madera antiguos, machacaba la galleta y lo mezclaba con el huevo duro. Eso era lo que utilizaba yo de pasta de cría, no había pasta de cría comerciales. La sabía, pero eran muy caras, y bueno. No era como ahora, que tenemos pienso, guil, de pasta de cría. Sí, sí. Y bueno, ¿tú en verdad con qué raza empezaste? Yo empecé con balconeros, como se llama vulgarmente, que no son razas. Y bueno, quitando la gato para aquel, pues, hasta hace unos años, como tú bien sabes, debido a mi trabajo, lo fui tomando, lo fui dejando. Cuando conocí a tu madre, pues yo tenía de aquella amarillos mosaicos, tenía una pareja de rojos, tenía también una pareja de timbrados. Tenía un poco de todo, o sea, no me había decidido por ninguna pareja, porque en verdad, a mí me gustan todos los canarios. Ya, bueno, ya vemos que ya tú me metiste con los tres añitos, no sé si os acordáis que lo dije en el primer vídeo que salí yo, con los tres añitos ya me metí en el mundo del canario. Ni Agaporni, ni Agaporni, ni Verdín, ni nada. Verdín no, Verderón. Verderón. Canario. Y bueno, y una cosa, se me olvidó decir en el anterior vídeo, que de los glósteres nos vamos a deshacer. Muy bien. ¿Alguna cosa más quieres preguntarme? Sí. Y tú de aquellas que usabas jaulas, eso lo usa todo el mundo. Sí, sí. Claro. Mi primera jaula la encontré en la basura. Mi primera jaula de cría. ¿Y tú que echabas arena para gato? Yo, al principio, pues como todo el mundo, ojo a este periódico, ya que ya estaba muy extendido, que en las casas todo el mundo compra el periódico a diario. Ya. Entonces, utilizaba periódico. Y luego, pues arena para gato, que era más cómodo. Y bueno, esos eran los cuidados que yo tenía. Sus bañeras, de bañeras utilizaba las tarrinas de mantequilla, cuando mi madre las acababa, la mantequilla, que venían de tarrinas, las limpiaba y eso lo utilizaba de bañera. No había tanto... Tanto cojo como ahora, ¿no? Claro. No había tantas tiendas especializadas en animales. Era la típica tienda del barrio, que te vendían todo granel. Había pájaros mezclados entre ellos. Marísimos. Bueno, eran de otra manera. Sí que recuerdo que los pájaros no enfermaban tanto como enferman ahora. Y como tú sabes, los tríean Galicia. Allí hay mucha humedad, allí hay mucho todo. Y... Bueno. ¿Y a ti? ¿No se te moría ningún pájaro por enfermedad ni nada? Hombre, algún pájaro siempre se moría. Sí, pero... Pero... No era por... O a lo mejor yo no lo sabía, porque era muy pequeño. Y a mí, ni mi padre, ni mi madre, ni mis dos hermanos les gustaba el tema de los pájaros. Bueno, mis hermanos medían un poquito, pero no... Ahí, ¿no? Y de hecho, yo todo lo que aprendía, pues... Date cuenta que en aquella época Gonzalo, el que más o menos tenía pájaros. Están los bares y en las tiendas tenían canarios. Y yo me acuerdo que había un par allí en el barrio donde vivíamos, que el hombre se dedicaba a coger gigueros, gigueros de miedo. Y nos... De aquella época no les daban de comer a palillos, los llevaban a concurso de silestrismo. Y fue el que más cosas me enseñó. Y bueno, luego algún compañero de tu abuelo del trabajo me enseñaba alguna cosilla. Bueno, y algo que no he dicho, que podría interesar a alguien, que los pájaros, los canarios, normalmente en libertad, duran 20 años. Y aquí, como los tengo yo en jaulas, durarán 6, 7... Te estás equivocando. ¿20, no era? Te estás equivocando. Los canarios no duran 20 años en libertad. Luego vas a ver el vídeo. Luego vas a ver el vídeo. Ha tenido un lazos, disculpadme. Sí, sí. A ver... Me dio a veces. ¿Alguna cosa más quieres preguntar? Bueno, espera. Antes de la siguiente pregunta... Sí. Que me han dicho por ahí que tú... Uno de tus primeros canarios te duró 14 años y no estaba en libertad. Es verdad. 14 años. No tenía una jaula de 40, como la que nosotros tuvimos. Solo, solo. Tenía una jaula de 40 en la cocina. O sea, tenía en la terraza todos los pájaros y en la entrada, que era desde la cocina, había una jaula de 40, que tu abuela me dejó enterarlo allí. Y para que veáis lo que hace un niño de 8, 6, 8, 10 años, yo crie con ese pájaro durante 8 años seguidos. Es decir, verano, invierno, verano, invierno, primavera, otoño, verano, invierno. Lo único que iba a ir cambiando de hembra. Iba cambiando de hembra y como en la cocina había calefacción y era un sitio, antiguamente se hacía mucha vida en las cocinas, siempre había luz, pues lo que no entiendo es cómo el pájaro ese aguantó tanto. Como me pasó a mí, que yo estuve, ¿te acuerdas? Que tuvimos un pájaro que tenía, nos lo entregaron con, nos lo entregaron con más o menos 2, 3 años. Sí. Y pues a mí, a mí y a mi padre nos duró como 4 o 5 más, así. Lo que hacíamos era, como mi padre, yéndole cambiando de hembra. Se peleaba con las hembra y sacaba crías buenísimas. Yo no entendí en esa época cómo pasaba eso, pero es que yo era pequeñito. Tenía 3, 4 años. Claro, y estabas aún empezando en este mundo, ¿no? Bueno, no sabía ni que era un canario en esa época. ¿Alguna cosa más quieres preguntarme? Y... ¿Tú? ¿Tú qué usas más o menos? ¿Tú cómo le dabas perejil? No, le dabas perejil, pero porque yo desconocía que el perejil era malo para los pájaros. Pero como también le daba dinte de león, que es una planta... Sí, sí. ¿Sabes? La planta que tiene la flor amarilla y también les daba dinte de león. Y bueno, cuando no tenía nada, tu abuela en la nevera así o no lo encontraba, pues le daba perejil. Hasta que alguien me dijo, cuidado que el perejil los puede matar. Para que veas, los pájaros antes eran muchísimo más fuertes que los ahora. Ya. Y también les daba planta de orégano, que la vía por el monte. La que iba mucho por el monte con un amigo mío. Y romero también les daba. Mirad, que no les daba ni ortiga natural, ni cosas químicas, nada, nada. Y les duraba un montón de años. Sí, señor. ¿Ya eran estos? Por ejemplo, estos que son crías, que están aquí abajito. Ya lo hemos pasado. Pues estos no creo que duren tanto. Es que los pájaros de antes eran más fuertes que los de ahora. Y ahora que sí pienso, que sí pasta de cría, que todos compraban, todos compraban. De aquella, lo único que comprábamos en aquella época era la mistura, que además era malísima, porque soltaba un montón de polvillo. Bueno, bueno, los pájaros estaban sanos. Y las jaulas comederos y bebederos. Que solo había jaulas de un tipo, las RSL, que no tienen nada que ver las RSL de hoy en día como las que había en aquella época. La verdad que aquellas eran duras. Y que no había nada más. También a nosotros se nos mueren pájaros por el tema de un halcón, una águila, hay una lechuza, hay un búho, que nos sube un gato. Siempre nos pasaba lo mismo. Hasta que dijimos, vamos a poner tordos. Con tordos no entra ni el águila, ni la lechuza, ni nada. Nosotros teníamos aquí a la derecha tordos y ahí atrás de la cámara no teníamos tordos. Así que nos entraba todo por allí, todo. Y dijimos, vamos a poner todos estos de maderita, sí, raro. Bueno, ¿y qué? Y ya no nos entra ninguno. Bueno, ¿y alguna cosa más? Sí, que tú tenías la terraza y el de la cocina, tú que lo movías para que le viese el sol, ¿no? Bueno, eso lo hacía al principio, hasta que alguien me dijo que no era bueno, como dijimos en el vídeo anterior, mover las jaulas del sitio de cría. Entonces siempre lo dejaba allí. Date cuenta que en la terraza aquella era donde tendía tu abuela la ropa, había una lavadora, había una secadora, había un bonas de butano. Y estamos hablando de un metro cuadrado, eso es nada. Y cuarenta pájaros, cuarenta pájaros. No, ni esto. Tu abuelo se iba a trabajar y de repente hacía, ¿cómo me pica aquí la camisa de cuello? Echaba mano y había un trozo de alpiste pegado. Pero bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de aquella época. La verdad que sí. ¿Y a ti no te lo mataban ni gatos ni ángeles? Nada, nada, nada. Yo vivía un octavo piso. Bueno, sí. Vivía un piso que era un octavo y la verdad que nada. Luego con los agapores nos tuvimos que deshacer porque... Y de los periquitos, porque los vecinos protestaban, que hacían mucho ruido. A ver, no es que protestaran ahí, pero bueno, alguna queja hubo. Y bueno, los cambié por... Por agapores. Los periquitos los cambié por dos parejas de jilgueros. Los periquitos criaban y en aquella época no había mucha gente que fuera capaz de criar periquitos. Era muy difícil. No tuve la suerte de que sí. Y los agapornis los cambié por dos jaulas de criar. Bueno, a mí lo que me pasó una vez, que este ya lo aprendió, que no me voy a acercar a ningún agaporni ni a ningún periquito. Bueno, agaporni a lo mejor sí, pero periquito no, porque yo fui... No sé qué hice, no sé qué hice, que fui a casa de un amigo, a un cumple, no sé qué hice, que metí el dedo en la jaula y me mordió el periquito. Bueno, no mueres. No mueres. Te avisan, te pican y te avisan. Me clavó todo el pico aquí. Bueno, pero los periquitos yo tenía uno de ellos que estaba maestrado. Ya, y... Salía de la jaula, era de color azul, era el macho. Salía de la jaula y tú le silbabas, le ponías el dedo y venía y se posaba el dedo. Sí. Tu tío andaba mucho con él por casa, era lo que más le gustaba. Y nada más, poco más te puedo contar yo de lo único que nos hemos metido otra vez en esta afición, lo hemos recuperado, lo hemos empezado con el raza, que fue el que te gustó a ti, y como a mí me gustan todos, pues... No, pero, ya, pero... Yo, ¿sabes?, yo crié el Gloster porque mi padre me metió en el mundo de los canarios. Vimos un vídeo y yo vi un Gloster con corona, más o menos como aquel del vídeo, como el verde que tengo en el vídeo. Y yo dije, ya papá, yo quiero ese Gloster. Me compró un... bueno, me dio una parejita a Manolo. Pues la consiguió, nos la consiguió. Pues nos la consiguió. Lo malo es que al principio nos dio el macho blanco y el verde, y el verde no era... Era macho también. Hubo una confusión y nos dio un... Dos machos. Dos machos. El cónsor que tenemos ahí, que pensaba que era hembra. Y el verde. Y nos dio otro verde, que no sé si que también era macho, un verde corona. Entonces, lo cambiamos. Lo cambiamos. Y me dio mucha pena cambiarlo porque... La verdad que es verdad que tenía muy... era muchísimo mejor que este, pero... Sí. Para criarnos no lo veíamos muy allá, ¿verdad? Parecía muy parado, muy... Sí, estaba... o sea, este, la hembra estaba todavía moviéndose, el blanco también, la cría. Bueno. Y el otro estaba todavía en el palo. Y alguna cosa más me quieres preguntar porque esto se está alargando y a la gente le aburre también. Poco. ¿Qué más quieres preguntar? Tu primera jaula me dijiste más o menos que fue... que no son cómodas de ahora. Ya, mi primera jaula, de aquel no había contenedores como ahora. Había basureros, a la hora de cada calle, pues ponían como una especie de cinto donde la gente tiraba la basura, ¿no? Y cuando tenés pequeño, aquella no es como vosotros ahora, no es como vosotros ahora, que tenéis mucha tecnología y mucha historia y os quedáis siempre en casa. Nosotros en aquella época estábamos muchísimo en la calle, mucho, mucho en la calle. Encontré una jaula que no tenía ni bandeja ni nada, era la jaula solo con los alambres. Me las llevé para casa, la limpié en la bañera, la verdad es que estaba toda oxidada y tal. Y con una caja de cartón le hice la bandeja y ahí fue donde empecé a criar. Luego, con la paga que me daba tu abuela, compré una jaula de 40, no me acuerdo ahora cuánto me había costado y luego, pues, como todo el mundo, vas cogiendo jaulas aquí y allá, te va dando la gente, la verdad que... Como lo que me pasa a mí en la basura, más joven. No, tú en la basura no vas. Bueno, ¿algo más queréis preguntar? Sí, esto va para la ficción, te me lo dejáis en los comentarios. Vosotros, quiero que me dejéis los comentarios con qué raza empezasteis. Yo, a lo mejor si es el canario o, por ejemplo, alguna raza que conozca así más o menos el estándar os puedo dar algún consejo. De lo que me digáis, por ejemplo, palomas o gato inglés o... No, pero estamos hablando, esto es un canal de canarios. Bueno. Tú no te sabes todas las razas de canarios, te sabes alguna. No, no, de canarios, a ver. Te sabes casi todas, pero no te sabes el estándar de todos. También, es que el año que viene, bueno, la época de cría, a lo mejor no vamos a tener los glostes y vamos a tener... No lo sabemos. Un moño alemán a lo mejor. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos aún. Luego, si me permites Gonzalo, quiero contestar a un suscriptor que ayer hizo una pregunta que porque los padres le picaban los cañones a las crías, los cañones de las plumas. A ver, puede ser por una razón. Normalmente cuando le pican los cañones le chupan todo el caldillo que tiene dentro del cañón y puede ser por falta de algún tipo de vitamina, de minerales. Entonces, yo os recomiendo porque la verdad que a mí nunca me ha pasado, entonces he preguntado. Y la recomendación que han dado es que le pongamos un trozo de tocino, le pongáis un trozo de tocino y a lo mejor cogiendo, picoteando el tocino y comiéndole esa sal, porque normalmente son las ondes minerales donde están buscando el cañón, pues seguramente dejen de picar los cañones. Si veis que poniéndole el tocino, siguen haciéndolo, pues yo os recomiendo que cambiéis de macho, de hembra, que le esté picando los cañones a las crías. Y otra cosa, hablando de crías y padres y todo eso, que ya las crías, ya con un tiempo a las plumas completas y sepan comer fuera de la jaula, porque el padre lo único que va a hacer es darle palos hasta que la mate. Pues no, hasta que la mate no, los intenta echar porque están con otra puesta. Tienes que explicar las cosas bien. Pero muchas veces los ha matado seguramente. Bueno, ¿alguna cosa más quieres preguntarme? Y ya para finalizar el vídeo... Bueno, que... A mí alguien me ha dicho... No sé quién habrá sido... Que tú... Tú... ¿Cómo se llamaba esto? Que tú... Bueno, tú y yo antes, que yo no me acordaba de esto, que le dábamos al piste en vez de pienso. Claro, al principio les dábamos al piste, es verdad. Aquí empezamos con la mistura. Entonces teníamos varios problemas. Uno de ellos, que aparte de la porquería, que nos subía muchas hormigas. Seguimos teniendo, no la hemos dedicado, todos ellos tenemos el mismo problema, pero bueno, la vamos manteniendo a rara. Y el otro problema que teníamos, que venía mucho pájaro de la calle, corriones, algún jiquero, y vosotros sabéis que pueden traer un montón de enfermedades. Y bueno, principalmente la razón por la que lo hemos quitado es por el pienso, por la suciedad, como dice Gonzalo, y porque como yo me he tirado periodos largos fuera de casa debido al trabajo, pues es una forma de que ellos sepan si tienen comida o no. Porque como bien sabéis, muchas veces dejan la cascarilla del piste y de la mistura dentro del comedero y si el que sale un momento a verlo, que en este caso es Gonzalo o mi mujer o tu madre, pues se pisa en que hay comida y lo que es es cascarilla. Entonces con el pienso siempre es o hay o no hay. Ahí no hay tu tía. Y porque la principal razón de todo era porque ensuciaba muchísimo y es una comodidad, es una comodidad para todos. Y bueno, yo en esa época cuando ensuciaba todo, no quería entrar ni en la terraza, del asco que daba aquí abajo de los pájaros, toda la porquería que había ahí, todos los días barriendo, mucho trabajo. Bueno, es un sacrificio, este hobby tiene sus pros y sus contras, pero como nos gusta nos da igual trabajar. Ah, y una cosa. Una última cosa, venga y cortamos ya. ¿El choco para qué sirve? Yo ya lo sé, pero esto es para los gollentes. Eso ya lo saben también, y si lo hemos dicho, que les proporciona calcio. Y si lo mezclamos con naranja o con limón o con cualquier fruta o verdura que tenga vitamina C, pues la vitamina C hace que le ayude a asimilar mejor el calcio al pájaro. Vale, bueno, nos despedimos. Espera, y esto ya, nosotros no cogemos el choco ni lo compramos ni nada, lo cogemos de la playa, le quitamos la cáscara, lo limpiamos y ya lo tenemos. Lo dejamos a secar al sol, lo limpiamos con agua caliente y un poquito de lejía, después lo jugamos bien con agua limpia y lo dejamos un par de días al sol y ya lo ponemos ahí, se lo ponemos a los pájaros. No hay por qué comprarlo, hay muchas tiendas que los ponen a vender, pero no. Mira, nosotros, el choco se lo puso hace dos años y mira dónde sigue, ahí. Bueno, lo vemos que hemos cambiado alguno, hay otros que siguen. Bueno, Gonzalo, nos despedimos y nada, que si tiene alguna pregunta que te lo deje en los comentarios, ¿no? Que yo respondo siempre y si no respondo porque no me he dado cuenta. Bueno, y porque tienes muchos deberes, ¿no? Que estás como en época de exámenes. Sí. Pues nada, un saludo. Adiós.